Defensores de derechos humanos nacionales e internacionales demandaron que cese la tortura y el aislamiento al que son sometidas las cuatro presas políticas del movimiento UNAMOS, Dora María Telles, Suyén Barahona, Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila. Las opositoras están encarceladas desde hace más de cinco meses en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial conocido como el Nuevo Chipote. Estas presas de conciencia son parte de un grupo de 39 dirigentes políticos, defensores de derechos humanos, empresarios, estudiantes y activistas detenidos de manera arbitraria por el régimen de Daniel Ortega en medio del contexto electoral. Según el relato de los familiares, estas cuatro mujeres son las únicas que se encuentran en total aislamiento en el chipote, pues el resto de presos políticos comparten celda con una o dos personas. La demanda de estas 15 organizaciones se dio durante la presentación del informe titulado Dictadura y represión en Nicaragua, lucha contra la impunidad. Este informe recopila y denuncia los crímenes y abusos del régimen de Daniel Ortega en contra de los ciudadanos nicaragüenses. Las recientes sanciones de los Estados Unidos en contra de los funcionarios del sector eléctrico de Nicaragua alejarían la posibilidad de nuevas inversiones en el país y complicaría la estabilidad del sector, advierten analistas consultados por Confidencial. El 15 de noviembre, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a nueve funcionarios orteguistas, entre ellos al ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell, el director del Instituto Nacional de Energía, José Castañeda, y el gerente del despacho de carga de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, Rodolfo López. El sector eléctrico es de los más relevantes en la economía de un país y de los que demanda mucha inversión. Esta inversión es el resultado de análisis en cuanto al riesgo país, el tiempo de inversión para recuperar el capital invertido y una serie de consideraciones de las que dependen cuántas inversiones se hagan, explicó un analista que solicitó omitir su identidad por temor a represalias del régimen. Uno de los programas a los que el régimen apuesta para atraer nuevas inversiones es el Programa Nacional de Electrificación Sostenible y Energías Renovables, financiadas con recursos de organismos multilaterales. Con esta ronda de sanciones se complica acceder a créditos internacionales. Muchas de las inversiones en energía eléctrica provienen de fondos de organismos multilaterales, mezclados con fondos de inversiones privados, explicó el analista. El obispo de la diócesis de Ginoteca, Monseñor Carlos Herrera, fue nombrado presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua para el periodo 2021-2024, durante la asamblea anual realizada por los obispos entre el 15 y el 17 de noviembre. El obispo Herrera, quien también preside la pastoral social de la Iglesia Católica Caritas Nicaragua, releva en el cargo al cardenal Leopoldo Brenes, quien ahora continuará como vicepresidente y encargado del área de misiones. La conferencia episcopal informó que el nuevo secretario general es Monseñor Jorge Solor Zanopérez y el área de ecónomo está a cargo de Monseñor Marcial Humberto Guzmán. En el área de atención al clero será la responsabilidad de Monseñor Francisco Tijerino y la de comunicación está a cargo del obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, quien también estará al frente del área de laicos. También indicaron que en el área de cultura y educación se eligió como encargado a Monseñor Sócrates René Sándigo, titular de la diócesis de León. El Consejo Supremo Electoral, controlado por operadores del Frente Sandinista, emitió este jueves un acuerdo en el cual se suma a los poderes legislativo y de justicia para pedir a Daniel Ortega que inicie el proceso de salida de Nicaragua de la Organización de Estados Americanos. Todos los poderes del estado bajo el control de Ortega se han pronunciado pidiendo el retiro de Nicaragua del organismo regional, por lo que solo falta que Ortega, como titular del poder ejecutivo, se pronuncie y dé inicio al proceso denunciando la carta constitutiva de la OEA. El pasado 12 de noviembre, el régimen de Ortega sufrió una derrota política en la Asamblea General de Cancilleres de la OEA, cuando 25 países aprobaron la resolución que declaró sin legitimidad democrática las votaciones del 7 de noviembre y puso en marcha la posible suspensión del país del organismo interamericano. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.